El torneo Cienfoguero de la llamada Pelota Dulce comenzará el sábado, según se dio a conocer en conferencia de prensa. Otra vez llama la atención el pobre número de equipos participantes y la reducida cantidad de juegos del singular calendario. El actual monarca provincial, el 14 de julio de Rodas, saldrá en aras de retener su corona, a la cual también aspiran los elencos que representarán a las empresas azucareras de 5 de septiembre, otra del territorio rodense, Ciudad Caracas de Santa Isabel de las Lajas y Antonio Sánchez de Aguada de Pasajeros. El reporte del corresponsal Alfredo Landaburo Almaguer agrega que se jugará por el sistema de todos contra todos a una sola vuelta, por lo que cada conjunto sumará la increíble cifra de solo tres desafíos clasificatorios. Luego, los ocupantes de las plazas 1 y 2 se enfrentarán en una final pactada para cinco choques al mejor de tres. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Noticur.